en la localidad de Ciudad Bolívar ubicada en la diagonal 70 Sur, número 4509. De repente aparece un vehículo y de la nada sale un hombre por la ventana y toca abusivamente los glúteos de la joven de 24 años. Me percató de que un carro me venía siguiendo por el hecho de que venía a muy baja velocidad detrás mío. Me doy cuenta de eso y lo que hice fue pasarme para esta acera de la cuadra. Lo que pasa fue que yo ya venía en esta parte y el carro muy pegado hacia mí, el sujeto me tocó la cola. La mujer al ver el acoso a la que se vio expuesta pidió ayuda en un establecimiento comercial. Sin embargo, el sujeto del carro aceleró y huyó del lugar. Lo único que yo hice fue pues meterme en la tienda por el mío. La denunciante dice que se siente indignada y ahora tiene miedo de salir sola y que se vuelva a encontrar al acosador por la calle. Pues es que una persona de sus cinco sentidos no va a hacer eso. Entonces eso de ser un acosador si lo hace conmigo lo puede hacer con cualquier otra persona. Se dirigió a una estación de policía y esta fue la respuesta que le dieron a la joven. Me dirigí al CAI y en el CAI me dijeron no, tienes que hablar con el cuadrante, que el cuadrante te puede asesorar. Hablé con el cuadrante ayer en la noche y él me dijo que me dirigiera mañana lunes a poner una demanda solamente con el nombre de la placa del carro. La policía hace varias recomendaciones a las mujeres que les ocurre un caso como este. Tiene un grupo especializado para ese tipo de hechos, son 30 mujeres en motocicleta que están recorriendo toda la ciudad, toda la localidad con el fin de identificar ese tipo de personas. Este tipo de personas que tienen ese tipo de deviaciones lo que se enfrentan es al delito de incurias por bien de hecho el cual puede ser puesto a disposición de autoridad competente. Este es el llamado que hace la mujer a las autoridades. Incluso un llamado para las mujeres, esto no hay que normalizarlo, esto hay que denunciarlo hasta por la más mínima cosa. Nosotros somos muy vulnerables. La víctima cuenta que es la primera vez que le ocurre una situación como esta y espera que las autoridades puedan capturar al acosador. La policía le pide a las mujeres que sean acosadas llamar al 123 para que se active la ruta de atención a cualquier mujer que sea vulnerada.